¡Sí! ¡Llegamos, llegamos, 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 llegamos! ¿Cómo le va? ¿Cómo está ahí? Me voy a saludar muy educadamente. ¡Ay! ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está viviendo su último día antes de cumpleaños? ¡Ay, cierto! Bien, bien, todavía no caigo, es como que bueno, un día... ¿Cuánto vas a cumplir? No lo voy a decir. ¡Qué donina! Se termina la conversación acá. ¡Hasta el lunes! Bueno, ¿cómo están los chicos y las chicas de primer grado de todo el país? ¿Tienen ganas de arrancar esta clase? ¡Sí! Seguro que sí. Empieza una nueva clase de primer grado acá en el aula más grande de la galaxia. Nos están llegando algunos mensajes hermosos. Sí. Que nos cuentan que la casa se está transformando en un aula. Que quedan los dibujos pegados por ahí. Y que están aprendiendo a leer, que están aprendiendo a hacer las sumas. La verdad que nos pone muy, muy, muy felices por esos mensajes de amor. Así que muchas gracias. Gracias, es cierto. Bueno, vos, ¿cómo estuvo tu venida al canal? Mirá, estuvo muy bien. Llegué a horario, por suerte. No llegué tarde, pero podría haber llegado tarde. No llegué a estar de mañana. No me dejes solo. No, 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 no. Con todas las actividades. No, no, no. Lo que me pasó es que en el patio hay un animal extrañísimo. ¿No habrás visto el ratón ese que se comió el queso la vez pasada? No, no, no. Te juro que no era ratón. El superratón. No, tenía como unas plumas. ¿Plumas? Ah, bueno. Sí, plumas. Es un pájaro. Un ave tiene que ser. No, te juro que no era un pájaro porque como medio que se arrastraba por el piso. Era como una cosa extraña. Igual yo no tuve miedo, ¿viste? Porque como estamos trabajando toda la semana con María Elena Walsh, el soló, con los animales locos, dije, seguro tiene que ver con eso. Dije, le voy a preguntar a Nuria. Se lo describo. ¿Qué más? ¿Cómo era la cabeza? Era una cabeza como muy chiquitita, muy chiquitita, pero de cocodrilo. A mí me está dando un poquito de miedo. No, no, no. Yo me quedé re tranquila. Digo, le voy a contar a Nuria. Bueno, ahora cuando venga Nuria le preguntamos porque seguramente ella puede darnos... ¿Qué animal habrás visto? Mirá. ¿Ya está golpeando la puerta? Mirá, mirá. Escuchá, digo. Escuchá, escuchá. Hoy me quiero comportar en clase. Ahora que viene Nuria me quiero comportar porque siempre... Tranquilidad, tranquilidad. Porque vamos a recibir a la seño Nuria. ¡Migante! No pega con la música, pero la tranquilidad... Adelante, adelante. Está bien la música, ¿por qué no? No, no, no. Ella dijo con tranquilidad. ¿Cómo les va? No queremos acomodarse. Ah, pero la música está bajita. Podemos hacer así. Puedo bailar un poquito así. Emiliano está haciendo una cosa extrañísima que a mí me perturba, pero bueno. ¿Qué? Te pusiste sed. Sí, hoy voy a ser el mejor alumno. Un alumno muy estudioso. Sí. Me voy a portar bien, no me voy a distraer. Mentiroso. ¡Me gusta! Así que bueno, ¿cómo está Nuria usted? Estoy muy bien. Primero voy a saludar a los chicos y a las chicas de primero y sumarme. Yo en general estoy atrás de la puerta así, escuchando todo lo que dicen. Con un vaso. Nuria, ¿te lastimaste los dedos? Ah, no. ¿Te lastimaste los dedos? Ella ni se dio cuenta que tenía los dedos así. Ni sabe. Vine con... Ay, perdón. No, ¿cómo va a estar perdón? Tengo rollitos de cinta para las actividades. No me olvides. No me olvides. Bueno, sí, paso en esta foto. Bien. Saludar a los chicos y a las chicas de primero. Y sumarme a los saludos que estaban mandando de los mensajes hermosos que nos llegan, la verdad, nos llena el corazón, nos pone súper contentos que nos manden esos mensajes. Y lo otro que quería decirte, Emi, es que no hace falta estar todo abrochado hasta acá para ser buen alumno, ni ser todo serio para ser buen alumno. Podés ser igual de chistoso como siempre. Sos un buen alumno. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿De control? Listo. Está mal. Ahora sí, ¿saben qué? Tengo ganas de ver las fotos que quedaron ayer, que nos mandaron por Instagram y no llegamos a mostrar todas. Y los chicos se quedan esperando. Así que vamos a ver. Vemos bien. Facu y Juanchi. Ahí están con un... ¿Qué libro tienen ahí? Es un libro de María Elena. ¿Un libro de María Elena? Perfecto. Qué lindo. ¡Cara de imán! ¡Ay, no alcanzo a leer! Es de Bursaco, pero... ¿Los nombres? ¿Los nombres? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! No lo podemos leer. ¡Besos, besos, besos! Jeremías haciendo la foto del día. Espectacular. Del día de ayer. Sí, sí. Claro. Hijero y palo. Ahí con unos globos están. ¡Ay, globos! Los voy a reventar. ¡Ay, no, 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 no! No, no revienten. Leche, escribió Jano. Escribió Emi. La respuesta de ayer. Lo que tenía la regadera. ¿Qué salía de esa regadera que tomaba el bebé? ¡Cien! Llegamos a los cien ayer, llegamos a los cien imanes. Mariano y Gonzalo festejaron con nosotros, claro que sí. ¡Sí! Siempre atenta a su canal, dice Vicky. Y ahí usan en su dibujo Nuri, Emi Maga. Y creo que es un uno de primero, ¿no? O no sé, lo veo bien. Dice, seguimos educando, puso besos. Un montón de informes. Es la regadera esa. Es la regadera. La regadera. ¡Ay, no la vi! Es la regadera y cae agua, o no sé qué, o qué líquido cae de esa regadera. ¡Qué abrazo! Témpera, ¿qué tendrá esa regadera? ¡Franchesca! Con toda su tarea, leche, jugo de naranja, sopa. ¡Excelente! ¡Qué belleza! ¡Esa sonrisa! ¡Cien también! Ampi y Alba. ¡Festejando el cien! Claro, ya llegamos a los cien imanes, cerramos una colección y ahora tenemos que ver la colección que viene, pero vamos a hablar más adelante. Le recordamos a todos los que están en su casa que nos pueden mandar fotos, así como estas, por Instagram, en una cuenta pública, la suben a la historia, ponen arroba, canal paca paca, arroba, seguimos educando. Así nos llegan todas las fotos. Y ahora, para ir comenzando la clase, vamos a hacer algo que hacemos todos los días, pero nunca falta así la recomendación de hacerlo cada vez más seguido, que es... Frotarse las manos de esta manera. Sí, pero ¿con qué? Con agua y jabón. ¡Ah, muy bien! ¡Ajá! ¡Los lavamos las manos! ¡Y venimos! Que solo esto no sea donde voy. Pandemia, ya somos un par, podemos aumentar. Pandemia, contacto cercano, así nos propagamos. Pandemia, 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 entramos en acción, ya somos un montón. Pandemia, juntos avanzamos y nos multiplicamos. Pandemia, pandemia, seguir es primordial, dominio mundial. ¡Ay, no! Contra el coronavirus, lavémonos las manos. ¡Ahí estás, listos, manos limpias, ya está! Y ahora sí, con esta voz, que me queda después de ver a Zamba, le pregunto a Nuria, ¿qué vamos a hacer hoy, maestra? Vamos a poner la fecha primero. Hoy es jueves 25. Jueves 25. Falta un día para el cumpleaños de Maga. ¡Sí! Y el cumpleaños de mi abuela Hilda, que va a cumplir 90. ¡Cierto! Jueves 25. ¿Jueves de qué viene? Jueves viene de Júpiter. Muy bien. Ahí va. Ahí todos los chicos y las chicas ya están poniendo su cuaderno. Jueves y junio que empiezan igual. Bien, hoy vamos a trabajar en matemática. Nos había quedado un problema pendiente que los chicos resolvieron en las casas y las chicas resolvieron en las casas. ¡Qué problema! Así que hoy vamos a retomar ese problema de colecciones y vamos a ver las distintas maneras de resolverlo. ¿Sí? En prácticas del lenguaje seguimos con nuestra escritora de la semana, con María Elena y vamos a conocer otro cuento para sumar a nuestro rincón. Y hoy viene Nati, porque jueves y tenemos plástica. Tenemos plástica, qué lindo. Y tenemos materiales seguramente para preparar, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos? Hojas blancas. ¿Qué más, Maga? Pintura de colores primarios, como venimos aprendiendo. Rojo, amarillo, azul. Ah, buenísimo, porque estuvimos mezclando. Pueden ser témperas. También con los lápices se puede mezclar, ¿eh? Con los lápices se puede. Acrílicos. ¿Qué más? Pintura blanca y pintura negra. Agua. Pinceles. Guitarritos o bandejitas para mezclar esas pinturas. Qué lindo. ¡El chastre! ¡El chastre artístico! Ay, me olvidé el delantal. Bueno, no. Muy bien, y después vamos a trabajar en ciencias sociales, seguir viajando por nuestro país y hoy vamos a llegar a la provincia de San Juan y vamos a conocer dos lugares muy distintos que hay en la provincia de San Juan. ¡Me encanta! Seguimos viajando. Bueno, mientras nos vamos preparando para arrancar la clase de hoy, vamos preparando todo ahí. ¡Saludamos a la bandera! ¡Pum! ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a empezar la clase de matemática recordando que ayer resolvimos problemas de coleccionistas Y vimos como distintas maneras de guardar la información, ¿no? Los chicos ponían cuántos tenían, cuántos agregaban y cuántos tenían ahora, como para recordar la información sobre sus colecciones. Y nos había quedado un problema para resolver en casa, que lo vamos a retomar hoy. Primero vamos a recordar cuál era el problema. ¿Cuál era? Lo vamos a ver. Sí. Lo teníamos por ahí. Era de las llaves, ahí está. Entonces teníamos en nuestro cuadro, teníamos que la colección era de llaves, esa era la primera información que aparece en el problema. ¿Qué tenía? Este coleccionista tenía siete llaves, no sabemos cuántas agregó. Agregó. Y ahora tiene diez. Entonces el problema era, había que averiguar cuántas llaves agregó para llegar a tener diez, si tenía siete. Pero los chicos nos mandaron respuestas, así que vamos a ver las respuestas de los chicos y después vemos, las analizamos todas. Perfecto. Vamos a ver las respuestas que mandaron. ¿Qué respuesta mandaron los chicos y las chicas? ¡Eh! Y ahora tenemos a Lola. Lola. Que dice, agregué tres llaves para llegar a diez. Y ahí tiene la llave. De San Carlos Santa Fe, Lola. La habíamos visto ayer. Buenísimo. Mateo, acá hizo una cuenta, dice, diez menos siete es igual a tres. Diez menos siete. Mía. Dice tres. Nos cuenta el resultado. Bien. ¿Cuántas agregó? Mirá, Morena, todo lo que anotó. Acá Morena hizo los palitos. Los palitos y después escribió también la suma. Claro. Puso siete palitos más tres palitos. Más tres palitos. Buenísimo. Después dibujó las llaves. Bien. Y ahí tenemos a Tomás. De Neuquén. Dice, tenía siete, agregó tres. Ahora tiene diez. La respuesta es tres. Muy bien. Ay, me gusta cuando llegan las respuestas de los chicos ahí haciendo la actividad en casa. Muchas gracias por enviarla. Vimos distintas maneras de resolverlo. Bien. Las voy a anotar las maneras que vimos. A ver. Vimos. La primera amiga dijo, le agregué tres llaves para llegar a diez. Fue contando. Fue contando. Al estilo maga. Se puso el siete en la cabeza. Uno, dos, tres y dijo que llegaba a diez, ¿no? Sí. Dijo así. Después teníamos uno que escribió diez menos siete, tres. ¿Sí? Después teníamos otro que escribió siete más tres, diez. ¿Sí? Teníamos una amiga que hizo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, más uno, dos, tres y puso diez. Con todos los diez palitos. Bien. Seguramente habrán otros que lo hicieron de otras maneras. No me estoy salteando ninguna de las que pasamos, ¿no? Y otros que nos mandaron el resultado. No, porque algunos ya mandaban el resultado directamente. Tal cual. Sí. Que nos mandaron que era tres. Pero por ahí alguno también lo hizo con el cuadro de números. ¿Sí? Entonces dijo, estaba en el siete llaves y agregué una, dos, tres y llegué a diez. Parecido al primero que fue contando. Que fue contando, pero por ahí lo hizo sobre la grilla de números. Exacto. ¿Sí? O tal vez alguno dibujó así. ¿Sí? No como esta amiga que lo había separado. Dibujó los palitos y ahora vemos qué hizo. Tal vez ha hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete que ya tenía. Y estos los dejó sin cachar. Esa es otra posibilidad. También puede ser que alguno lo haya hecho a la forma de maga, del me guardo en la cabeza. ¿No? Sí, contando. Y haya puesto el siete en la cabeza. Vamos a hacer la cabeza. La cabeza de maga. La cabeza. Haceme flequillo. Haceme flequillo. Ahí va. Menos mal que no me lo guardé yo en la cabeza. Se hizo el siete. Se guardó el siete en la cabeza. Y escribió ocho, nueve, diez. ¿Sí? Puede ser que alguno lo haya hecho así también. Todas estas formas, ¿están bien o están mal? Están bien. Están bien. Todas están bien. Todas están mal. Tienen los resultados en distintos lugares, ¿no? Bien. Ahora lo que vamos a tratar de descubrir es dónde está el resultado. Los chicos ya nos dijeron que el resultado era tres. Sí. Sabemos. ¿Dónde aparece ese tres en estas distintas maneras de resolver? ¿Dónde está ese tres? ¿Sí? Empecemos por la primera. ¿Sí? La primera amiga que nos mandó, dice, agregué tres llaves para llegar a diez. ¿Dónde está el resultado del problema? O sea, la respuesta al problema que era, ¿cuántos agregó? ¿Dónde está ese tres? Lo vemos, lo vemos. Bien, ahí está. Está en los palitos. Bien. No está escrito el tres. Está en los palitos. Y los contamos en uno, dos, tres. Ahí va. Muy bien. A tiro, ¿eh? Muy bien. El sonido siempre está ahí estudiando con nosotros la clase. Está haciendo la clase, siguiendo la clase con nosotros. Entonces, acá está la respuesta al problema en esta forma de resolver que eligió esta amiga. En esta forma de resolver que hizo diez menos siete, con la cuenta, ¿dónde está el resultado? Este es más fácil porque justo está después del igual. ¿Cuál es? ¿Sí? Entonces, la respuesta. Vamos, Edgardo, no se pierde ninguna. Entonces, después de la cuenta, después del igual, tengo la respuesta a este problema, que era, ¿cuántas agregue? Tres. Tres, dijo este amigo. Bien. Y después teníamos esta otra forma de resolverlo. Siete más tres, diez. ¿Dónde está la respuesta a nuestro problema? La suma. Adentro de la suma. Entonces, por ahí a veces escribo una suma y el resultado no es la respuesta al problema. Por ahí está en otro lugar el resultado. Lo que pasa es que ahí, en ese caso, ya te sabés que la suma, se sabés que siete más tres, diez. Ya se sabía. Ay, me entró tiza. ¿Tiza? Tiza en el ojo. Pero no te podés rascar. No me puedo rascar. Así ha sido. Estoy haciendo así. Bien. Ya se sabía que siete más tres daba diez, entonces le ayudaba a resolver este problema. Bueno, esta amiga lo escribió así. ¿Dónde está la respuesta a nuestro problema? No hay ningún tres. Hay palitos. Están los palitos. En estos palitos, ¿no? En los palitos. En los que son tres. Bien. Y si hubiese hecho esta manera de resolver, dibujó los diez que tiene ahora, tachó los siete, que ya tenía de antes, y le quedaron los tres. Los tres. Los tres. Y entonces la respuesta al problema está acá. Perfecto. Y acá, ¿dónde hay un tres? No hay un tres. No hay un tres. Y entonces, ¿cuál es la respuesta al problema? Ocho, nueve, diez, ¿cuál es? Hay tres números. Ah. Entonces, son tres lugares. Bien. Entonces, lo que hizo acá, lo que hay que hacer acá para saber cuál es la respuesta al problema, es contar los números que escribí. Uno, dos, tres. ¿No? Y entonces acá está ese tres que no aparecía en ningún lado de esta manera de resolver. Lo mismo si lo hago con la grilla. Voy para allá. Lo mismo si lo hago con la grilla. Si estaba en el siete y cuento cuántos hay hasta el diez, tengo que contar cuántos números. ¿No? Uno, dos, tres. Y la pulguita. Y ahí está la pulga y ahí está la respuesta. Perfecto. Con esos tres números que conté. Entonces, todas estas maneras de resolver están bien y en todas hay que buscar dónde entonces está la respuesta al problema que estoy tratando de resolver. ¿Sí? Perfecto. Muchas maneras. Bueno. Muchas maneras. Que ya vimos todas estas maneras de resolver cada uno como le salió, como pudo, con lo que sabe, que es un montón. Vamos a prepararnos para la clase de mañana. Están atentos. Voy a borrar el pizarrón. Clase. Ya hoy empezamos la clase de mañana. Ah, sí, sí. Estamos muy adelantados. Es que mañana necesitamos algunos materiales que vamos a preparar juntos ahora. Bien. Entonces, ahí en casa vamos preparando una hoja en blanco. Si tienen a mano una regla. Ahí está, regla. O algo recto, como puede ser el libro. Este. O qué más puede ser recto que tengamos en casa. Bueno, algo recto. Una tapa de algo. Una tapa rectangular o cuadrada. Sí, porque vamos a hacer algo con la regla. Tapa de tupper puede ser. Necesitamos armar un tablero, ¿sí? Para jugar una lotería mañana. De dos por tres, ¿sí? Tiene que tener dos casilleros y tres para abajo. Entonces, lo vamos a hacer así. Vamos a armarlo, ¿sí? No importa si puede ser grande, más chiquito. Que me entren los números después, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos entonces? Tiene que ser de dos columnas por tres columnas. Entonces, voy a hacer así acá. Y voy a dividir este en dos columnas. Bien. ¿Sí? Entonces, vamos así. Será así. Yo lo iba a hacer de otra manera, pero así. Lo hacemos como Nuria. Sí, si lo hacen tres para acá y dos para acá, es lo mismo. Durmiendo la siesta. Puede ser igual, es lo mismo. Bien, entonces. Entonces, voy así. Divido por la mitad. Perfecto. ¿Y cómo vienen en casa? Hago dos columnas. Miren que después nos sacamos la foto de la foto con esto. Nuestro tablero. Ah, claro. Ah, bueno. Entonces, ya dividí en dos columnas. Vamos a hacer las tres filas. Una. Dos. Y tres. Sí, esto que me sobró acá abajo lo voy a borrar. A ver, a ver. Ahí. Ahí vamos. ¿Sí está bien? Perfecto. Perfecto. Vámosla. ¿Estamos ahí? Bien. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a poner en este tablero números del 2 al 12. En el orden que querramos y los que querramos entre todos esos. Solo seis números de esos. De esos números, solo seis. ¿Sí? Entre el 2 y el 12. ¿Y tienen que ir ordenados? No necesariamente. No necesariamente. Del 2 al 12. Del 2 al 12. Cada uno elige el número que quiere. Muy bien. Nos van a quedar tableros diferentes. Muy bien. Yo voy a elegir, por ejemplo. A ver, un número del 2 al 12. Ajá. 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 Estoy haciendo todos. Ajá. Ajá. Ahí va. Ay, no sé, no sé. No sé qué números ponés. Ay, ¿qué pasó? Me trabé pensando. Ahí está. Bien. A ver, acá. Eso, exactamente eso. Ahí está. Tenemos, estos son los números que elegí yo. 9, 10, 4, 8, 6, 3. Perfecto. Cada uno en casa eligió alguno entre que estaba entre el 2 y entre el 2 y los escribió en su tablero. Ahí está. Yo elegí 6, 10, 3, 11, 5 y 8. Buenísimo. Yo puse 4, 6, 8, 5, 10 y 12. Bueno, entonces 4, 10, 9. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Lo guardamos hasta mañana. Oh, hasta mañana. Hay que esperar. ¿Le pongo nombre? Ponele nombre para que no lo perdamos. Vaga. Vaga, Emi. Yo después me lo paso a una hoja para tener mi tablero también. Me voy a poner feliz cumple. Ah, porque es de mañana. Porque es para mañana. Le sacamos fotos al pizarrón para que tengan un ejemplo. Pero acuérdense que no tiene que ser este tablero. Puede ser de otra manera, pero para que vean. Puede ser con otros números. Así lo tienen. Entre el 2 y el 12. Y ya que están sacando la foto, díganle al adulto ahí que se cope, que le saca una foto más con nosotros. Nos vamos a sacar una foto, la foto de la foto. El momento en donde ustedes se sacan una foto con nosotros y la compartimos. Así nos conocemos con todos los chicos y chicas de primer grado. Recuerden, la suben a Instagram, a arroba canal paca paca, arroba seguimos educando. Y recuerden que la cuenta tiene que ser pública. Pública. Porque esto es la TV pública, ¿viste? Bien, vamos. Arriba. Ya Maga le tiró magias, colores. Yo quiero el de Maga. ¿Qué estás diciendo? Yo quiero el de Maga. El mío sería aburrido. Yo tengo este. Bueno, vos nos mostrás. No, nos mostrás. Aparece en el medio y haces. Ah, perfecto, perfecto. Me pongo más separadita. Ahí está. En el centro. Vamos al triángulo. Perfecto. Nos preparamos. ¿Están ahí listas en casa? A la una. Esperá que hay un chico que se está peinando. Ay, que esperá, que esperá. Está haciendo el pirincho como yo. Y ahí otra nena que todavía no terminó. Ah, bueno, está esa madre que no tiene espacio. No está encontrando la cámara. Ah, y este celular, dice. Tiene que borrar la foto de ayer. Ah, ahí está. Bueno, ¿estamos todos listos en casa? No escucho. Dicen que sí. Perfecto. A la una, a las dos y a las tres. Bien. ¿Cómo salí? Ah, salí bárbaro. Estoy un poco torcido. Es que Núñez me estaba haciendo cosquillas. No, estaba señalando, me dijiste que tenía que estar. Bueno, no tenemos colecciones. Que llegamos a las cienas. ¡Estás extraño! Sí, es como un vacío. Extraño las colecciones. No hay colecciones. Siento un vacío con papas. Pero, 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 habíamos dicho que entre las votaciones que habían salido, había estado cosas de un color. Entonces, vamos a coleccionar cosas de un color, pero vamos a dejar que los chicos y las chicas nos ayuden a elegir qué color. Ah, bien. Pensemos unos colores. Pensemos. Rojo. Rojo. Azul. Azul. Eh, verde. Entonces, puede ser rojo, azul o verde la colección. Sí. Color chicle. Ahí está. Difícil, no vamos a encontrar nada de color chicle. No, algo que consigamos cosas de dos colores. Bien. Rojo, azul y verde. Y verde. Es si abre la votación, los chicos y las chicas nos dicen de qué color quieren que sea la próxima colección. Roja, azul, verde. Verde. Ustedes lo deciden. Roja, azul o verde. Y ahí en la foto de la foto, también, mientras te están poniendo, porque arman la historia, ponen caritas, dicen, la queremos mucho a Nuria, Maga es genial. Fan de Emi. Fan de Emi. Fan de Emi. Y ponen ahí la respuesta. Claro. Ponen rojo, ponen azul. Del color que quieren, pueden agarrar algo, ¿no? Eso también. No sé, una cuchara azul, una manzana. Verde o roja puede ser, bueno. Uy, muy bien, ahí está. Y empezamos la votación, así mañana ya podemos decidir de qué color va a ser nuestra colección. Y el lunes arrancamos. Bien, ya. Bueno, bueno, tenemos que ir a un recreo. Como si hubiese sabido. Mirá, ya habido. Hablamos porque yo estoy con el tinte. Bueno, nos vamos entonces al primer, primer, primer recreo de este aula hermosa de primer grado. Mientras tanto vemos un videíto. Me quedo en casa. Nos cuenta Rosario. Hola, tengo nueve años y les voy a contar un poquitito cómo me está yendo en esta cuarentena en mi casita. Lo que más extraño es salir al centro por las tardes, ir al súper y a la escuela también extraño mucho. Eso, eso, lo que voy a hacer cuando pueda salir, quiero ver a mi familia, ir a ver a mis amigas, a mis amigas y a mis primas y a mis primos. Y estoy preocupada por mis seres queridos, por mis amigas, por mis maestras, por mis compañeros, con mis compañeras, por todo. Hashtag me quedo en casa. Hashtag me quedo en casa.